Creo que ya hemos entendido lo del tipo de cambio, así que ahora vamos a tratar de entender el tema de la tasa de interés. Clavio, nos decías que era un momento para pasar, si uno tenía un crédito hipotecario, por ejemplo, en dólares, era un momento para convertirlo a soles. Sí. Y yo te decía que la tasa de interés era un poquito más alta, tú me decías que igual justifica. Yo sí, digamos, si tú vas a esperar, el problema es que estas cosas generan demasiadas ganas de timbear, ¿no? Uno siempre quiere coger todo en el momento óptimo y normalmente ahí es donde se empieza a perder mucho dinero. Es verdad que las tasas pueden bajar un poco más, es verdad que el tipo de cambio, o sea, si yo supiera exactamente cuándo se va a voltear el tipo de cambio, yo tendría mi crédito hipotecario en dólares, ¿no? Porque entonces le sacaría el máximo posible a esa menor cuota que me genera la revaluación del dólar y en el momento que la curva empieza, me cambia. Pero eso sería pues si yo te tuviese una bola de cristal, porque como no la tengo, lo que suele pasar es que cuando eso ocurre, ya los bancos se adelantaron y ya la tasa es altísima. Y se vuelve muy caro hacer el cambio. O sea, sube el tipo de cambio y sube la tasa de interés y te pega. Es más, probablemente el banco va a saber más que tú, ¿no es cierto? Entonces lo va a hacer antes y en el momento en que todo el mundo se da cuenta de la tragedia, ya fuiste. O sea, estás jugando contra el dinero. Es como la bolsa igualito, ¿no? Claro. Yo quiero encontrar la bolsa en el momento que esté en el máximo y quiero vender. Me resulta que nadie vende ahí. No, solamente los que saben. Normalmente los grandotes son los que saben y el resto nos quedamos haciendo unas pérdidas. Yo, por no hacerte caso, un año metí la pata. Yo soy además conservadora y me ha ido mucho mejor. Tú eres conservadora. Yo voy a contar una cosa. Hace años que este Cácero me dijo, y mierda en tal y tal cosa. Yo no le hice caso y comencé así a decir, no, acá, acá. Terminé el año y te voy a ganar como 100%, si no me equivoco, que fue un año bueno en la bolsa. Además me fui. Y te fuiste a tiempo y yo me quedé para ti plata. Pero es verdad, me acuerdo cuando me fui. Sí, cuando me fui todo el mundo me criticaba, porque la cosa siguió creciendo a unos ritmos enormes como casi seis meses después de que yo me fui. Claro, pero de pronto como se desinfló fue boom, fue de golpe. Exactamente. Entonces, yo en eso sí soy conservadora, ¿no? Y si voy a entrar, entro siempre cuando la cosa es más o menos adelante. Porque si no, si ya está alto, ya me da miedo. Claro. ¿Y ahora cómo ves la bolsa? Bueno, no me pregunte porque estoy un poco alejada de la bolsa. O sea, yo no te podría decir, este... A mí lo que me preocupa es la bolsa peruana, como te digo, es que es demasiado concentrada en muy pocos papeles. Veo, sí, como te digo, como te expliqué antes, y yo siento que el portafolio de las AFP va a tender a disminuir un poco, ¿no? Ya no tienes un factor AFP comprando masivamente bolsa local, porque están tratando de diversificar. Hay tan poco papel que terminan concentradas en muy pocas acciones. Entonces, el riesgo de que el precio se empiece a hacer muy alto es, este... Menor. Entonces, no veo por ahí una demanda excesiva por acciones tampoco. Ahora, hay gente como Pablo Cicada que dice que hay acciones en el Perú que están... Ah, muy probablemente. Que si lo comparas a una cementera brasileña, pues... Ahora, Brasil está, como te digo, acabo de estar ahí, y lo que tú sí sientes en Brasil, no solamente es que hay, digamos, ha habido un entusiasmo en Brasil que está empezando a caer, ¿no? Obviamente Brasil es un país que lo está haciendo muy bien, no es que va a colapsar Brasil. Lo que yo creo es que los tiempos de las ganancias de 25% al año... Ya fueron. A menos que seas, pues, este, súper, sepas exactamente en qué entras, y tomes otros riesgos y entres en segmentos nuevos, bien difícil, ¿no? Bien difícil. Sí. Bien, pero vamos a la tasa de interés. ¿Hay espacio para que la tasa de interés siga bajando? ¿O en cuál? ¿Cuál de las tasas de interés? ¿La local? ¿La local? Sí. Yo no apostaría a eso, ¿no? Sí creo que va a bajar en la medida en que sea algún problema afuera. El Banco Central tiene municiones para... Pero con una perspectiva de crecimiento de seis, con una inflación... No sé, yo no... O sea, como que no se ve necesario en este momento. No. Pero sí, la desaceleración en el mundo se asentó así. Ah, sí, van a bajar. La de corto, ¿no? Lo que pasa es que tú tienes ahí dos tasas. Tienes las tasas de corto plazo y la de largo. Lo que suele ocurrir en una crisis muy fuerte es que las cosas de riesgo empiezan a subir. Entonces, tú sí puedes tener un tema de tasas de interés de corto plazo muy bajitas, pero las de largo empiezan a subir porque el riesgo país sube, ¿no? ¿Tres veces a crédito hipotecario? Ah, crédito hipotecario, créditos a dos años, tres años en moneda nacional, ¿no? Espacio para bajar hay, pero poco. No se ve en el Perú ahorita una sensación inmediata de necesidad de bajar tasas. Muy fuerte. Y menos si estamos asumiendo un contexto en que va de presión a la baja del cambio. Claro. O sea que efectivamente es el momento, yo diría, ¿tú dirías para que la gente tenga calzadas sus deudas con sus ingresos? No sé si calzadas, pero por lo menos ir hacia eso. Ir hacia eso, y en la medida que la mayoría de los ingresos de los peruanos estén en soles, que sus deudas estén en soles. Sobre todo las de largo plazo. Yo creo que si uno quiere, yo sí creo que si uno quiere apostar y ganarse un poco de plata, uno tiene que hacerlo con el riesgo controlado, ¿no? Hazlo con parte de tu dinero, pero tener un crédito hipotecario, que es el 30% de tu salario expuesto, como te digo, las revaluaciones o las devaluaciones, pueden ser 10% en un mes. ¿Y quién te salvadeza, no? Es como que te dan unas subidas a interés de 10% en un mes. Te puede alterar toda la… por querer ganar, por querer apostar a que tú no vas a ver exactamente cuándo las cosas… Porque el día que eso cambie, ya vas a llegar tarde al… Claro. No, claro, ya alguien más hizo la movida y tú llegas tardísima. Exacto. Exacto.